Por aumento de homicidios, hurtos, secuestros y extorsiones en el Departamento del Cesar, la Procuraduría General de la Nación requiere a las autoridades acciones inmediatas. La entidad requirió el efectivo funcionamiento de consejos de seguridad a nivel regional, departamental y local debido a los diferentes hechos violentos. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, desarrollar gestiones de prevención y reacción para mitigar los problemas de seguridad y de convivencia. El ente de control exhortó a su vez al comandante de la décima brigada, Augusto Martínez, a la directora de la Fiscalía del Departamento, Gloria Casiani Niño, y al comandante de la policía, Eduardo Chamorro Pinzón, a desarrollar las actuaciones necesarias y proporcionen también la información en sus territorios para aminorar la sensación de inseguridad e intranquilidad en todo el territorio. Debido a esto, en comunicación a los funcionarios, el Ministerio Público pidió la gestión de los consejos de seguridad con el fin de fortalecer la articulación de las actuaciones de las diferentes instituciones y, finalmente, desplegar operaciones a nivel regional, local y departamental en materia de seguridad. En la reciente Cumbre de Gobernadores, realizada la pasada semana en Montería, Elvia Milena San Juan, gobernadora del Cesar, anunció importantes resultados a sus peticiones para garantizar la seguridad en el departamento. Entre los primeros logros, el director nacional de Policía, William René Salamanca, se comprometió con aumento en pie de fuerza para el sur del Cesar, asimismo, a realizar una mesa de trabajo con la Fiscalía por los diferentes hechos de inseguridad que afectan la región centro-sur del Cesar. Yo debo contarle que el departamento del Cesar no es la excepción. No llevamos dos meses de la recién inaugurada Policía Metropolitana en la ciudad de Valledupar, que integra cinco municipios del norte del departamento y los resultados saltan a la vista. Y la percepción de seguridad en esa zona del departamento también es un tema que reconocen los ciudadanos de a pie. Y eso, para mí, y por supuesto para los alcaldes que integran el área, es un motivo de tranquilidad. Es un problema menos, mi general, de esos con los que cabalgamos todos los días los diferentes mandatarios de las entidades territoriales. Claramente no es un 100%, pero los avances en lo público son significativos y hay que resaltarlos. En el resto del departamento, hasta llegar al centro, la cosa también pinta muy bien. Pero ya cuando nos vamos del centro al sur del departamento, que es donde tenemos disidencias de la FARC, ELN, un poco más cerca Santander, claramente, al sur de Bolívar, al Catatumbo, ya ahí la cosa empieza a cambiar de color. La gobernadora mencionó los resultados de la Policía Metropolitana de Valledupar y al tiempo pidió al general Salamanca hacer bolsa común, involucrando a municipios para mejorar estaciones de policía. Al ministro de Transporte, William Camargo Triana, se le solicitó una mesa técnica para analizar el cierre financiero del sistema de transporte público de Valledupar, que es modelo en ciudades intermedias de Colombia, dado que los problemas de hoy hacen que el fondo de estabilidad sea muy alto. También al ministro Camargo Triana, la gobernadora le pidió que con su equipo pueda definir, si es por el Pacto César Guajira u otro vehículo, la financiación de los tramos que ya están radicados en su despacho y que corresponden al plan vial que César viene trabajando hace 10 años.